Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la primera sesión del Ateneo de este curso 2011-2012. Si habéis visto los anuncios, el Ateneo ha cambiado de nombre, antes se llamaba Ateneo CPS, ahora se llama Ateneo de EINA, que es la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que es la escuela que es el resultado de la integración del Centro Politécnico Superior de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica, pero es un Ateneo, una sesión continuación de las anteriores, es decir, no empezamos como sesión número 1, la del Ateneo de CPS empezó en el curso en 1995-96, porque esta va a ser la sesión número 209, es decir, llevamos más de 200 sesiones del Ateneo y esperamos seguir unos cuantos años más, mientras se pueda. El Ateneo, ya tengo la publicidad, está patrocinado por la CAC de la Sanka, de Desarrollo Tecnológico, que es el que sacamos la pequeña o grande financiación que es para todo el curso. Entonces, hoy contamos con Luis Serrano. Luis Serrano es conocido por mucha gente aquí de la universidad, entonces la presentación va a ser muy breve. Es catedrático de Química Orgánica aquí de la Universidad de Zaragoza y además es miembro del Instituto de Nanosciencia de Aragón. Es el líder del grupo, como pone ahí, el grupo de cristales líquidos y polímeros, que es un grupo muy conocido y de gran prestigio dentro de la universidad. Y además, aunque aquí no viene como tal, ha sido director general de investigación del gobierno de Aragón del año 2007 a 2011, pero aquí viene como investigador para que nos explique lo que realmente se encuentra más a gusto que es en el tema de investigación. Entonces, simplemente recordar también que fue el premio Aragón Investiga en el año 2006 a la experiencia investigadora. Es un premio que se da, digamos, por el gobierno de Aragón al que se considera mejor investigador ese año y el octubre año 2006. Entonces, cuando quieras. Muchas gracias, la presentación, Rafael, y gracias a todos vosotros por venir aquí esta tarde. La charla, como sabéis, se ha titulado que se ha líquido, es algo más que pantallas franas para la televisión, pensando que está líquido lo que más se conoce, seguramente, son pantallas franas. Pero el trabajo y el entorno en el que me muevo es en el grupo de cristales líquidos y polímeros, que, como ha dicho Rafa, pues estamos, se agradecemos a la institución material de Aragón y hay niños también institucionales de la ciencia de Aragón. Es decir, hay gente que pertenece a la universidad de Aragón y hay gente que pertenece a los otros periodistas científicas. Es un grupo relativamente grande en el que todo el mundo estamos trabajando aquí y además tenemos la particularidad que en el grupo tenemos integrados físicos y químicos en este momento. Este simplemente, pues si a alguno le interesa, pues este es el líneo de en Inunizar, pues a alguno le interesa ver la gente del grupo, la investigación, pues esto es lo que tienes, el grupo CLIP, simplemente lo pongo ahí, pues a alguno le interesa. Y vamos directamente al tema de la charla, que es los cristales líquidos, que son y que conocemos de ellos. El cristal líquido todos lo tenemos ubicuo en nuestro entorno, está en nuestros relojes, están en nuestros ordenadores, están en nuestras televisiones, están en muchos sitios. Quizá lo más conocido sean las pantallas planas para televisión, por ejemplo, esta es una pantalla que se acuerda en el pasado la compañía FIFIX en colaboración con Sony y que es una pantalla de muy alta definición y es de los cinco mejores proyectos del año pasado para FIFIX. Pero lo tenéis también en factores de coches, en relojes, en ordenadores, en muchas, muchas aplicaciones. Quizá esta es la más conocida y si entráis en Internet porque es un poco de pantallas de cristal líquido frente a plasma o frente a otro tipo de pantallas, os encontraréis con que hay un montón de información, por ejemplo, Casio ha sacado una pantalla que se utiliza FIFIX y perdón Sony en las cámaras digitales. Esto es en el año 2001 la expansión que había en la venta de cristales líquidos, fijaos que es casi casi exponencial, son pantallas para televisión o para ordenadores o para otros tipos de matrices, pero la expansión era tremenda. Se calculaba que cada trimestre crecían en 670.000 unidades de pantallas por trimestre cuando representaba un volumen muy importante de dinero. Como os he dicho, si entráis en Internet y empecéis a buscar este líquido centraplasma frente a LEDs, pues tenéis ahí miles y miles de entradas donde hay gente que aún no dice su opinión y desde luego no hay mucha unanimidad al respecto, pero como os digo es un tema que está candente en Internet. Pero, antes de seguir, vamos a ver qué es un cristal líquido. Voy a procurar no utilizar ninguna de las palabras de la carga que utilizamos vosotros, decir que no me oiréis de decir muchas cosas como neumáticos, asméticos y cosas de esas que la gente se iría mirando ahí y siempre dice que ya estamos con cosas de naturaleza rara. Voy a procurar hablar de la forma más que sea posible para entender qué es un cristal líquido. En principio, todos cuando estudiamos en el Instituto de Bachillerato y ahora en el secundario y cualquier grado que estoy estudiando veréis que se habla de tres estados de la materia. Siempre se dice que tenemos el sólido, el líquido y el gas y están relacionados con la temperatura. De hecho, entre el sólido y el líquido tenemos lo que llamamos el punto de fusión y entre el líquido y el gas el punto de emisión que los químicos utilizamos como método de carcinio de un propuesto. El principio el punto de fusión y el punto de emisión son característicos de cada compuesto. Y estos parámetros están relacionados a la isotropía, como aumentan la isotropía desde el sólido, va disminuyendo en el líquido y todavía menos en el gas. Y la movilidad aumenta al revés, en el sólido es muy poco donde ya tiene las moléculas, en el líquido tiene una movilidad muy grande y en el gas todavía tiene la movilidad superior. Es decir, la isotropía va incrementando desde el gas al sólido y así como el orden de las moléculas y en la movilidad va en el sentido contrario. El sólido se mueve muy poco y en el gas con muchísimo más libertad. La cuestión es si existe otro estado de relación de la materia. Solamente están estos tres que son los que se han dicho de la movilidad o existe otro estado de relación de la materia. Y en principio pues sí, sí que existe un cuarto estado de relación de la materia que es el cristal líquido que aparece entre el sólido y el líquido. Entonces, del sólido al cristal líquido pasamos por lo que tenemos también el punto de fusión pero ahora ya no tenemos un punto de visión para pasar el cristal al líquido y nosotros sino que tenemos lo que llamaríamos el punto de aclaramiento y desaparece entonces un estado intermedio por eso las fases que están aquí las llamamos mesofases fases intermedias entre el sólido y el líquido. ¿Cómo se puede saber si tenemos fijaos este líquido que si os veis es diferente ya es a simple vista se ve que es diferente al líquido isótropo se ve que es como más nebuloso más viscoso pues la forma más sencilla y demás las primeras ejerciciones que se hicieron fue de forma muy sencilla con un microscopio que tenga platina en la derecha sola es decir que puedas calentar la muestra y luz polarizada entonces fijaos de forma muy sencilla en esto que tenéis aquí si tenemos una fuente de luz y la hacemos pasar por un polarizador hacemos que la luz que pasa el polarizador libre en un único plano si aquí tenemos una muestra que es isótropa no desvía el plano de polarización de la luz si colocamos aquí otro polarizador cruzado respecto a lo anterior 90 grados este plano de polarización de la luz no puede atravesar este polarizador este polarizador y aquí no veríamos nada eso nos indicaba que tenemos una muestra aquí isótropa sin embargo tenemos una muestra que sea anisótropa es decir que interaccione con la luz desviará toda la polarización de la luz que viene aquí polarizado en este plano lo desvía y puede atravesar ya el analizador y veremos aquí una imagen esto es lo que debe representar aquí esta gota que la ves sin polarizadores no sabe si es una gota isótropa o es una gota anisótropa sin embargo si tú usas los polarizadores tienes un polarizador y el otro de 90 grados puedes ver como verdaderamente sí que es el anisotropo que es vía la luz y tenemos lo que llamamos una textura al colocar esa muestra entre dos láminas de vidrio y la vidrio del microscopio de esta forma tan sencilla podemos saber si tenemos un cristal que sea un cristal líquido que sea anisotropo o un líquido isotropo cuando hemos fundido a partir del sólido que teníamos aquí entonces tenemos el cristal donde tenemos las moléculas aquí presenta la molécula pues esta molécula que fue la que menos conocíais como cristales líquidos como una varilla donde vemos que en el cristal pues por lo general de esta manera tenemos orden posicional las moléculas están en una posición determinada y en una orientación determinada y por lo tanto hay anisotropía porque cuando está este cristal hígida con la luz en esta dirección su comportamiento sea diferente si hígida en esta área si tenemos el líquido isotropo no tenemos ningún orden ni posicional ni ventas de edad pero tenemos fluido la molécula está moviendo libremente dentro de ese líquido entonces la movilidad como he dicho se incrementa el cristal hacia el líquido y el orden pues se incrementa desde el líquido hacia el cristal y si tenemos un cristal líquido ¿qué es lo que tenemos? pues tendremos diversos tipos de orientaciones que van a con su nombre determinado por ejemplo en este que es el más sencillo las moléculas simplemente están todas orientadas en una dirección determinada pero las moléculas se pueden mover libremente dentro de este líquido es decir que tienen movilidad hay por lo tanto solamente una orden orientacional y lo vamos a hacer de aquí las moléculas están como en el caso del cristal que están en capas y a su vez en una dirección determinada pero en el caso las moléculas pueden moverse dentro de la capa y pueden pasar incluso de una capa a otra por lo tanto tenemos solamente el orden orientacional lo que pasa es que en este estado cristal líquido compartimos la propiedad del cristal es decir que es anisotropo cuando interaccione con la luz en esta dirección no es algo que interaccione en esta otra es decir que es anisotropía pero además tiene fluido porque las moléculas podemos jugar con los dos parámetros que os hemos dicho de la anisotropía del cristal y la fluidez del líquido en resumen pues el cristal líquido es un estado de la materia intermedio entre la fase sólida y la fase líquida las circulaciones moleculares del cristal líquido presentan se llaman mesofases presentan orden orientacional pero no posicional son fases uniformes el estado de este líquido es un estado único que comparte las propiedades del cristal de la anisotropía y del líquido de la fluidez entonces es un sólido es ordenado posicionalmente o es un líquido ordenado orientacionalmente el caso es que es el cuarto estado de la relación de la materia está ya admitido así todo el mundo ya habla de este cuarto estado de la relación de la materia ¿qué pasa en este campo? para ver hacia dónde va este campo en el momento actual hay que saber de dónde viene vamos a ver dónde viene este campo es un tema de trabajo en excepción ya muy antiguo el primer documento escrito donde se empieza a hablar y se puede decir que ya se habla de un cristal líquido es en el año 1888 es decir que hace ya 120 y tantos años que se está trabajando en este campo y es una carta que un botánico ociaco el doctor Riemitscher le dirigió a animado no sé amigo o enemigo porque a través de decir esto en aquel tiempo era una cosa bastante complicada pues le dirigió al que entonces era el sabio de todo ha sido en estudios de que existen en unidad y estudios de este tipo a el profesor Otto Lehmann profesor alemán entonces le escribió una carta donde le dice bueno me voy a atrever estoy trabajando en este campo y encuentro unas sustancias que le envía le envía estas sustancias al profesor Lehmann dice que muestra un fenómeno muy bello y y extraño interesante desde luego en todo caso dice la sustancia y esta es la frase clave tiene dos puntos de fusión si se puede expresar de esta manera dice primero funde el cristal a un líquido nebuloso y después en un segundo paso pasa a un se vuelve completamente transparente clara es la primera vez que habla alguien de dos puntos de fusión no sabía nada pero el hombre ya había el Nietzsche había visto esto y lo cuenta y lo manda en la carta al profesor Otto Lehmann el compuesto el compuesto que le mandaban eran estos compuestos que eran derivados de un colesterol entonces el colesterol pues eran unos derivados con alguna determinación diferente y le sigue contando sencillamente lo que veía en el microscopio dice al enfriar pues aparece un fenómeno con una coloración azul o violeta que puede ser muy parecido a esto que veis aquí y más adelante habla de que esa viscosidad o esa capacidad de enfriar se puede atribuir a agregados de de tipo estrella ¿no? o conforme a la estrella que puede ser algo parecido a lo que tienes aquí y además y además en esa fase pues detectamos incluso pues unas líneas oleaginosas que puede ser algo parecido que tenemos aquí esto lo hemos hecho en nuestro laboratorio con transustancias pero más o menos es lo que él contaba que veía ya perdonéis porque al cargar ese otro ordenador se ha deformado la letra y entonces a veces se superpondrán las figuras y el texto pero esto ya es más antiguo es decir ya hay gente que había visto estos fenómenos estos fenómenos antes en los que igual cristales líquidos diótropos se forman a distintas concentraciones por ejemplo los jabones entonces hay visto un agua con jabón en algún lavabo y cuando incide la luz es que te presenta distracciones y colores ¿no? si fueseis otro no podías ver esas distracciones y esos colores el diómetro es transparente por lo tanto hay una ordenación en esa en esa en esa disolución ¿eh? con el jabón pues esto ya lo veía la gente en el siglo en el siglo XIX y lo veían en jabones y biólogos pues como dijo Metenheimer lo definían en Medina en agua y también habían ordenaciones que había en esas disoluciones después después ya viene el trabajo de Reynitscher en Prada que es cuando le dije la carta a Otto Lehmann que es este que tenemos aquí Otto Lehmann tardó un año en el 88 publicó en el Monarchemí su artículo Reynitscher al año siguiente en esta revista alemana ya publicó sus resultados Otto Lehmann es decir que el tema le pareció interesante porque un año después con los productos que le mandó que le mandó Lehmann y ha hecho las primeras publicaciones ¿no? Estos cristales aparecen con la temperatura entonces los estudiaba en el microscopio que os he dicho antes que era exactamente como los que tenemos ahora solamente y claro pues se va a hacer lo mismo pero la tecnología era diferente y lo veía en el microscopio y a raíz de esas observaciones publicó los primeros trabajos se habla de cristales líquidos después que aparecen con la temperatura que cambian con la temperatura entonces empezando a hablar de cristales blandos en el 89 en el año 1890 hablando de frutos cristalinos en 1900 aparece ya la palabra que ha quedado que es cristales líquidos aparece ya en el 900 donde ya se ha mantenido hasta la temperatura por lo tanto es un tema muy antiguo siempre como se ha dictado la de Miguel Guernández porque era un químico alemán que trabajaba en la Universidad de Halle que sintetizó numerosos compuestos que tenía la propiedad de cristal líquido en cuanto vio el tema empezó a trabajar y sintetizó un montón y casualmente lo guardaba en una caja de puros que tenía en una caja de puros guardaba todos los compuestos y estaba en la Universidad de Halle en Halle había un grupo de cristal líquidos muy bueno durante muchos años y íntimamente empezaron a hacer fenomenologías nuevas en cristal líquidos con moléculas tipo banana o metano exógenos o compuestos nuevos en este campo cuando analizaron lo que tenía este señor en la caja muchos de los compuestos y de las fenomenologías nuevas estaban ya en esa caja de puros de hace muchísimos años es decir este hombre había incluido un montón de compuestos lo que pasa es que la tecnología no permitía comprobar todas sus propiedades y sin embargo cuando a posteriori lo se había analizado vieron que este hombre había sido uno de los pioneros y además con unos trabajos muy interesantes y unos compuestos muy interesantes en cristal líquidos es un poco pena porque se están todos los seguros que tengo ahí no se si cambiaron el ordenador mío o bueno no se si lo voy a mal simplemente aquí pues estamos hablando de otra gente aquí estoy hablando de un señor que como siempre pues hay escépticos aquí no se ha ido en gente pero a lo mejor pues lo ha borrado y todo ya porque en el año 1920 un señor un profesor muy importante que decía que lo que se ha dicho es ser un cachondeo y que era una mentira total que eso no existía que quieren estar de blandos que están desfrotantes y que quieren y tal pero si está líquido como tal no existe es decir cierto es una afirmación como ha hecho mucha gente que por eso siempre digo que hay que tener un video con lo que una afirma porque pues no queda escrito y después cuando después empiezan a aparecer toda la tecnología que había detrás y que se ha metido pues ve que un señor dijo que eso era mentira y que vamos que era una tontería y que como había gente que estudiaba eso pues queda más tontería o sea que el hombre tiene suerte y está viendo la cara esa afirmación pero curiosamente a partir de la afirmación de este señor no sé si tuvo influencia o no hubo la época que se llama como el silencio es decir durante 40 años desaparece el cristal líquido desde la investigación y de los libros y de todo no aparece ni en ningún libro no aparece nada sobre el cristal líquido en esa época se llama la edad del silencio porque durante muchísimo tiempo desaparece el cristal líquido de todos los laboratorios de investigación del mundo incluso de las publicaciones y de todos los sitios nadie vuelve a hacerle caso al cristal líquido hasta que en el año 58 José M. Brown aquí en el norteamericano publicó un artículo sobre el cristal líquido una revisión hablando de las propiedades que se han implementado en estos compuestos y a partir de empieza una revolución verdaderamente importante y en el propio estado de Ken se crea el primer instituto de la investigación de los cristales líquidos que actualmente lleva el nombre en el 86 el nombre de José M. Brown que fue el que retomó digamos el tema como siempre lo que tira de un tema es cuando se ve que puede haber aplicaciones y en este caso empezó a verlas enseguida pues en el 1960 a partir de los trabajos de Blom-Brown así que se ha hecho las propiedades físicas los compuestos que estaban ya escritos como cristal líquidos mucho tiempo antes el sistema propiedades físicas pues se ha hecho elásticas eléctricas magnéticas en la teoría se ha hecho las mesofases porque se ha hecho las mesofases y cómo se forman es decir que empieza una revolución importante se sintetiza el primer cristal y la temperatura ambiente esto tiene muchísimo interés porque para aplicaciones como Combranerés nos interesa la cristal y la temperatura ambiente y ya en el año en el año 69 aparece el primer cristal líquido del MBBA en lugar de cierto nombre complejo pues simplemente la gente lo conoce como el MBBA donde es un cristal líquido que presenta la fase en punto de fusión con muy bajo punto de solidificación y lo publica ya en ese año y solamente para que veáis la revolución que se produjo en este momento otro de los pioneros en el trabajo de cristal líquidos que es George Ray que es este señor que tenéis aquí y ya en el cuatro años después de 69 fijaos que publica un artículo en los premios de letras que dice nueva familia de cristal líquidos neumáticos para displays es decir que ya estaban desarrollándose displays y estos señores trabajaban en nuevos compuestos para esa aplicación que se estaba buscando solamente cuatro años después el primer cristal líquido a temperatura ambiente ¿qué propiedades tienen los cristal líquidos que sean interesantes pues para los displays pues el cristal líquido presenta dos propiedades fundamentales una es que presenta una distingencia esta es la temperatura en esta temperatura está en fase cristal líquido y aquí ya pasa el líquido de isotropo el líquido de isotropo tiene un único índice de refracción sin embargo el cristal líquido tiene dos índices de refracción el ordinario y el extraordinario que como veis son diferentes y presenta una distropiedad eléctrica es decir se orienta en el campo eléctrico en este caso la componente paralela es la distropiedad perpendicular que es decir que cuando lo piquemos al campo eléctrico se orientará en este caso paralelo que está líquido al campo si fuese negativo estaría la distropiedad perpendicular perdón constante eléctrica perpendicular por encima de la paralela se orientaría perpendicular al campo tenemos que ser líquidos positivos cuando se orientan paralelos al campo y negativos cuando se orientan perpendiculares al campo eléctrico en esto se basan las propiedades de los cristales líquidos para el express voy de forma muy sencilla de forma muy sencilla para luego poder hablar de otras cosas entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? el cristal líquido estas moléculas que represento como varillas se pueden orientar muy fácilmente entre dos láminas del útil para orientarlos pues se puede hacer un tratamiento o mecánico un tratamiento simplemente por ejemplo pues flotando pues orientar esas moléculas en una determinada dirección o tratando la superficie con una determinada una determinada sustancia por ejemplo con un nylon en una superficie pues orientar en una dirección o en otra entonces la orientación de estas moléculas es relativamente sencilla la podemos orientar de esta manera que la vamos planar las moléculas están si os fijéis paralelas a los vidrios que tenemos que ser en los vidrios donde hemos metido el cristal líquido y en este caso pues estaría perpendicular a los vidrios entonces podemos tener una forma u otra si colocamos aquí un polarizador pues la luz que incida por aquí se vibrará en un único plano este claro se indica el plano que he puesto que es el plano de la pantalla y entonces ¿qué sucederá? pues sucederá que la luz vibrará en este plano y atravesará esta lámina de cristal y aquí exactamente lo mismo este lo supuesto está porque es la que más aplicaciones ha tenido y tiene resumen que es una estructura muy sencilla esta estructura exactamente que esta lo que se sucede que una vez que hemos orientado esto así lo que hacemos es girar un vidrio sobre otro uno lo dejamos fijo y el otro lo giramos entonces por efecto de superficie las moléculas siguen ese giro con lo cual aquí las moléculas están paralelas al cristal superior pero como debajo lo hemos girado aquí están paralelas al inferior pero claro para estas moléculas están perpendicular hasta arriba y generan si os fijáis un giro de 90 grados aquí están paralelas a este y aquí están paralelas a este que lo hemos girado ahora es decir hace un giro de 90 grados 12 grados ahora incidimos con luz entonces la luz se proyece en ese plano si colocamos un polarizador aquí ahora los 90 grados con respecto a lo anterior no puede proyar ese polarizador que está girado los 90 grados entonces aquí no vemos luz en esta posición justo y si se proyece en el plano de la pizarra en cualquier otra posición que tengamos estas moléculas que no sean en esta que he pintado aquí simplemente esté girado un poquito de un lado a otro y a desviar al plano de la luz sin problema por la decisión lo mantenemos como lo tenemos en la pantalla aquí que sucede lo mismo el plano la luz se polariza en ese plano llega aquí como se ha polarizado el cruzado no puede atravesar entonces aquí ¿qué veremos? pues veremos que no hay transmisión de luz sin embargo fijaos en este que sucede la luz incide y se polariza en ese plano que es el plano de la pantalla ahora incide con las moléculas y las moléculas hacen que se propone la luz vaya girando 90 grados el propone de luz va girando las moléculas y gira 90 grados entonces ¿qué sucede ahora? pues sucede que al girar 90 grados puede atravesar el polarizador que está en luz y ahora vemos aquí pues que hay transmisión en este efecto tan sencillo se va a salificación para el display y para las pantallas de cristal líquidos ¿cómo jugamos? pues con el campo pues si tenemos esta orientación el cristal eléctrico es en este pie eléctrica positiva lo tenéis aquí donde el componente para el la superior a la muscular ¿qué sucede cuando cerremos el campo? pues cuando cerremos el campo se orienta la molecular de esta manera cambiaremos esta posición a esta otra en el otro si es un cristal líquido negativo donde el campo es tricobasía la muscular se orienta paralela en este caso es negativo es decir el componente de perpendicular es superior a la paralela entonces en cuanto cerremos el campo ¿qué sucede? la molecular se orienta la perpendicular es al campo ¿y en el torsionado ¿qué sucede? pues tenemos el cristal líquido en este caso que es positivo también y cuando cerramos el campo se nos colocará de esta manera entonces podemos controlar la posición de las moléculas con el campo eléctrico si esto lo llevamos ahora el torsionado aquí a un dispositivo cristal líquido en una pantalla esto sería un punto lo que llamamos un píxel bueno un píxel donde tenemos el compuesto en la posición esta que hemos dicho de torsionada el campo en este caso no está conectado la luz incidente viene por aquí tenemos el polarizador entonces se polariza la luz en este plano y las moléculas se hacen que giren justo en 90 grados con lo cual tenemos el polarizador que tenemos aquí cruzado respecto a lo anterior y otra vez y vemos un punto un píxel luminoso ¿vale? la luz entra por aquí y sale por aquí prácticamente todo el plano que está aquí prácticamente sale por aquí casi casi al 100% sin perder prácticamente intensidad si ahora cerramos el circuito ¿qué sucede? las moléculas se colocan de esta manera el campo eléctrico va en esta dirección y las moléculas se conectan paralelas al campo ¿de acuerdo? entonces ahora la luz incidente viene por aquí se polariza en este plano que tenemos aquí pero no se desvía con lo cual llega aquí al otro polarizador y no puede atravesar el polarizador con lo cual vemos un píxel oscuro si esto lo llevamos ahora a un dispositivo como estos ¿eh? pero tenemos aquí el dispositivo los primeros dispositivos que se hicieron para para el display pues tenéis aquí que si tú cierras el campo o sea lo tenemos cerrado en este 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 y este otro y este y en estos electrodos ¿qué sucederá? estos están oscuros si estos están abiertos es decir aquí no vamos cerrado el campo eléctrico se verán claros por lo cual en este caso cerrando estos dispositivos el 7 el 1 el 5 el 4 y el 3 veremos un 5 ¿eh? si cerramos otros y abrimos otros veremos los distintos números que estamos que estamos visualizando en la pantalla simplemente controlando controlando el que cual de estos electrodos están conectados o están desconectados entonces los que están oscuros están conectados y los que están claros que están desconectados como pasamos esto a la pantalla bueno para esto pues lo que se hace es enseñar las máscaras estas que tenéis aquí donde fijaos que para evitar trabajo la parte de abajo simplemente es todo un electrodo prácticamente todo es electrodo y la parte de arriba es la que hacemos la máscara que nos interesan nosotros en este caso para ver estos dibujitos esto está muy grande pero esto es esto es muy pequeño y prácticamente tú no es cuestión y lo ves porque son son los tamaños de estas conexiones es pequeñísimo entonces si este circuito está cerrado pues teobráticamente hay en campo eléctrico entre este y la zona de atrás y se verá negro si está abierto se vea transparente aunque aquí me voy a pintar así para que lo veáis como lógicamente estos números son transparentes entonces en un dispositivo de estos relojes por ejemplo que veis aquí que son muy baratos pues tienes todo esto que tenéis aquí tenéis un polarizador el vidrio de soporte pegado al vidrio un electrodo transparente que está pegado al vidrio también que es de óxido de vidrio y de estaño tenéis material de alineamiento para tener la alineación que nos interesa a nosotros como hemos visto antes como se necesita de forma planal o neutropa torcionada como queramos tenemos el cristal líquido y vuelta a repetir lo mismo y podéis decir ¿cómo es esto tan barato? bueno pues aquí es tan barato porque tenemos todo la cantidad de cristal líquido que hay aquí es pequeñísima en un dispositivo de estos nos llegará prácticamente miligramos de cristal líquido después el polarizador pues es un plástico muchas veces el vidrio pues son plásticos también así que si tú te decías que te gustan estripar las cosas estripar esto verás que es sencillísimo y pues es tan barato si nos hacen millones pues todavía se están más baratos ¿no? entonces este es el ¿y cómo pasamos de esto? estos dispositivos así en blanco y negro al color pues sencillamente con filtros de color trabajando con tres colores básicos el verde el rojo y el azul ¿eh? pues en nuestro detrasera esta iluminación hace que cuando llegue esta luz pues con estos dispositivos de color tengamos un color o la combinación de colores que tengamos aquí en las zonas próximas nos darán un color u otro y nos darán una imagen en una pantalla de color y ya llegando a la televisión pues ¿cómo podremos hacerlo? pues ¿cómo mandaremos información a cada pixel a cada punto? pues tendremos una serie de conexiones horizontales y otras verticales y va a llegar información va a llegar aquí unas señales en este caso de este tipo en esta dirección y otras señales en esta otra y esto está continuamente moviéndose con el tiempo de forma que en cada punto determinado de algún momento tendremos una señal eléctrica u otra tendremos ese pixel de un color u otra porque eso es simplemente luz no luz pero ahora se puede modular también la intensidad de la luz por lo cual tendremos que podemos jugar con eso tanto claro a mí esto cuando te lo cuento me parece magia que exactamente está llevando información por ahí que cada punto llega esa información en cada momento y en cada momento ese punto está cambiando de porción de las moléculas y de color ahí me parece magia si no me parece en el genio informático lo que me parece magia es que hay una molécula que se pone desde el modo otra afortunadamente pues estamos todos en distintos gremios y trabajando en cómo se puede llegar a estas conclusiones bueno pues de forma de otro modo es un poco en donde se basa todos estos sistemas que tenemos aquí tenemos ya pues pantallas gigantes como esta vez tenéis aquí pantallas de transversión pantallas muy pequeñitas acopiladas a transistores o a equipos de radio en ordenadores en coches en relojes esta me gusta mucho porque se puede doblar es prácticamente plástico y lo puedes doblar y hay pantallas de plástico por supuesto es decir que se ha avanzado muchísimo en este campo este campo es un display otro campo que sí voy a decir son otros campos es de los polímeros cristales líquidos entonces habéis oído hablar del Kevlar ¿no? Kevlar es un polímero de altas prestaciones donde se puede utilizar como elemento de protección se utiliza en la industria bélica por supuesto se utiliza en la materia deportiva es decir el Kevlar es un material que en principio era un material estratégico y ahora es un material ya que tenemos en muchísimas aplicaciones incluso como curiosidad siempre pongo este escudo que es un escudo muy típico americano de una asociación que se ha hecho de supervivientes gracias al Kevlar ¿no? entonces aquí tenéis una pistola aquí un león rampante aquí un libro y aquí un cuchillo la verdad es que es curioso es curioso que se han inventado esta gente pero hay una asociación de gente que sobrevive gracias al Kevlar o si ya no salimos a un tibala o no sé y en caso que se han hecho esa asociación y la tenéis en internet que se puede hacer una parada de este campo ¿no? bueno entonces este trabajo ¿cómo se inició? se inició cuando Dupont en los años 60 justamente cuando se tomaba el cristal líquido inició un programa de opción de fibras con la resistencia térmica de los albestos y la resistencia de las fibras de vidrio entonces una química fantástica que nunca ha sido reconocida en lo que valía porque hizo muchísimas cosas Stephanie Nolek diseñó un polímero que tiene con esta minería repetitiva que es muy sencillo pero que es la base de lo que va a ser el Kevlar lo que pasa es que tenía un problema muy grave era un material demasiado bueno un punto de fusión altísimo no se podía tratar tenía era casi manejable descubrieron que este polímero sulfúrico se podía tratar pero claro había un ingeniero que te haga un dispositivo de grabación sulfúrico para prender un polímero porque se lo que de ninguna manera a pesar de eso hicieron una prueba y vieron que las fibras tienen resultados excepcionales con lo cual dijeron que debía trabajar para eso pero claro nadie se atrevía que se me costiera una planta con sulfúrico no trabajase con sulfúrico otro químico de la Dupont Herbert Blake descubre que cuando el polímero se conoce cuando el polímero es alta el polímero del 20% con el sulfúrico da un complejo cristalino que permanece estable hasta las 70 cuando ya pasa a un estado cristal líquido entonces ya ya no manejamos un líquido vamos a manejar un sólido entonces en una hilera se pone se afunde y se hace pasar ese polímero por esta hilera entonces sale por aquí se ordena se orienta parcialmente pero luego si dejas un hueco de aire también esto es el mismo que diseño que después compro el resto vino diseño el sistema y dijo que debe dejar un espacio entre la hilera y el líquido donde se recogía porque se produce un líquido para eliminar el sulfúrico que tienes por ahí con lo cual se produció una orientación espontánea del polímero dando una fibra de muy alta resistencia entonces la Dupont decidió construir la planta de producción y se obtiene ya se tuvo que hablar que por ejemplo material estratégico solamente se podría obtener con acuedes por el gobierno americano pero que finalmente ya sabéis que ahora ya está liberado y puede trabajar con él cualquiera que tenga tecnología adecuada entonces normalmente los polímeros se procesan a partir de una disolución o a partir de un fundido en ambos casos el material es otro foo y entonces ahí se procesa pero claro si trabajamos con un cristal líquido ¿qué ventajas tenemos? pues tenemos la ventaja de que lo procesaremos en la fase cristal líquido con lo cual partimos de una fase ordenada entonces a partir de una fase ordenada se obtiene una ordenación muy superior en el polímero entonces las moléculas de Kevlar se ordenan de esta manera que tenéis aquí esta sería la macromolécula de Kevlar que interacciona una macromolécula con otra dando una estructura como esta que se ordena en microfibrillas como las que tenéis aquí en estas en espesor de 3 nanómetros una anchura de 30 nanómetros que a su vez dan microfibrillas que a su vez se juntan en fibrillas de 0,5 micrómetros que dan la macromolécula de unos 5 micrómetros que tenéis aquí es decir tenemos la estructura perfectamente orientada en esta dirección con una resistencia mecánica tremenda esto es una fotografía que se ha hecho en nuestro laboratorio con Kevlar con material parecido tiene la estructura como si fuese de madera aquí se ven perfectamente las fibridas que tenéis por aquí es decir cuando tú rompes la fibra y la abres de esta manera tiene estas fibridas que tenéis aquí es decir que podéis ver la estructura esta como la puedes ir viendo en la microscopía bueno al final tenemos un material después que este sería Kevlar este sería otro cristal líquido de muy alta tenacidad tenemos pues unas fibridas que tienen un alto módulo de elasticidad son muy difíciles de deformar y resisten grandes extensiones son muy tenaces es decir que están si fijaros en la comparación con un fibra de acero con carbón con fibra de vidrio y si comparamos con los polimeros de ingeniería tradicionales como el nylon en el continente de el salto fijaos tiene unas propiedades muy muy diferentes porque estos se agargan muchísimo si no gustos se agargan muy poco entonces tiene tensión mucho mayor que estos otros antes de romper pero tiene tensión que aguantar es mucho mayor y se deforman mucho menos que estos otros que se deforman muchísimo como se agarra en otro cristal y si comparamos ya digamos hacemos nada la comparación entre esas propiedades mecánicas y el peso del material pues también por encima la acero la aluminia en fin son unas fibras fantásticas en cuanto a sus propiedades y sus aplicaciones otro polímero que nos importa es el Vextra donde fijaos puede hacer estructura de este tipo con un conector que se realiza con Vextra y que tiene la ventaja de que se deforma poquísimo es un plástico pero es un plástico prácticamente que funde altísimo entonces no se deforma nada con el calor con lo cual puedes hacer las soldaduras aquí perfectamente sin que se afecte para nada el dispositivo tienes aquí componentes electrónicos realizados con Vextra que son muy pequeñitos con un poco inflamables mucha presencia térmica una alta precisión que se que se pueden procesar muy bien porque fluye muy bien este polímero a temperaturas altas y puedes hacer estos compuestos sin ningún problema o pieza de recondición como esta de la solina del automóvil realizada con Vextra en una sola embolada tienes una pieza que si tuvieras que mecanizar con mentales pues tiene 16 y 17 operaciones aquí una sola embolada tiene que decir que no es decir tenemos aquí un potencial enorme en estos compuestos y entre los spray y entre los polímeros y más aplicaciones que hay que no va a decir nada ¿quién trabaja en este campo? pues trabajan los químicos por supuesto ¿no? desde las síntesis en la artística en la artística en la artística en la artística en las artísticas en los fases los físicos que la artística física en la artística en la artística en las artísticas en la artística en la artística entre físicos y químicos tienen que estar trabajando siempre en relación a estructura de actividad saber qué estructura de diseño que hay en estas propiedades es decir pues bueno pues cómo la puedo mejorar si se diseñan las moléculas y desde luego las teorías que explican estos comportamientos pero luego hace falta los ingenieros para diseñar dispositivos para aplicaciones y buscar las utilizaciones etc la coordinación tiene que ser fundamental en este campo es un campo muy multidisciplinar y lamentablemente solamente se puede hacer esto en compañías que están dedicadas a este campo donde tienes a todo el mundo trabajando en una dirección químico-físico-esgenier todos en este campo es lo que pasa que como veis luego prácticamente todo el trabajo de aplicaciones y de compañías porque son únicas que pueden coordinar a toda esta gente en los trabajos nuestros pues sí avanzaba mucho en el estudio pero este tipo de aplicación hace falta una coordinación muy grande entre muchos también en biología y biología y biología y biología sin interés en este campo es una ciencia multidisciplinar es decir aquí los químicos los quitamos muy poco los físicos sin los químicos y los ingenieros también y los ingenieros lo mismo es decir aquí hay que trabajar juntos y llevar a algún resultado interesante y para eso que es un campo que lleva ya tiempo pues tiene un primer nivel ya por este por este este líquidos que es Pierre Gilles de Gens que tuvo el primer nivel en 1991 trabajando en particular pues en sistemas complejos formados por este líquidos y polímero es un físico que trabaja en física que tiene un mesada es un primer nivel que se ha dado al trabajo en este campo bueno vamos a hablar con nuestro grupo nuestro grupo empezó a trabajar en el año 75 76 en la universidad de Zaragoza y dejamos como un grupo de sintéticos de plantas materiales de este tipo al principio eran amarillos estos cristales son amarillos y también eso que yo vi porque eran de este tipo pero en el año 88 cuando se cumplen 100 años del descubrimiento de los cristales líquidos hubo un cobroso internacional en Friburgo en Alemania y allí pues Dietrich Demuch hizo un estudio de esos 100 años y el grupo de Zaragoza aparecía ya como el grupo número 11 en la síntesis de los materiales mesógenos es decir que el grupo ya era conocido por la síntesis de este tipo de materiales nos especializamos también en un tipo de materiales específicos que fueron los mutuos mesógenos pero no trabajan en este campo y aquí sí que fuimos prácticamente pioneros en el 77 entonces empezamos en el 80 y poco y de hecho siguiendo este libro que lo repartió la gente de nuestro grupo y que todavía en el año 10 cuando tú entrabas en materiales entre los mesógenos y aplicaciones en Google tú entras en Google las siete primeras entradas eran en el grupo de Friburgo de Sanagoza y si ponía generalmente a mí de los mesógenos pues la primera entrada en Google la segunda cuarta y quinta eran en el grupo de Sanagoza bueno pues esto es que no sé dónde vamos vamos a ver cómo estamos en el momento actual ¿no? y en este campo ¿qué sucedió? fijaos voy un punto de tres simplemente fijaos en esto esto es lo que he puesto antes y aquí habla de Casio habla de Sony para cámaras digitales esto es lo que hemos puesto antes de las ventas en el 85 Mer e Itachi cooperaron en el desarrollo de una tecnología para monitores de cristal líquido basado en la tinta archivada en Alemania en el 2003 Mer ganó un premio en el futuro pero asumí la voz de unos compuestos que se han líquido conforman la roche y desde Malloc junto con Fujitsu el monitor de vídeo que estamos viendo ¿eh? desplazamiento de la producción hacia países estéticos yo lo estoy viendo aquí ¿no? todos son ¿eh? Japón Corea Taiwán es decir toda la producción se va a ir echando a estos países ¿por qué? porque estas compañías japonesas hay un señor director que dice químicos, físicos, ingenieros hacia ahí y todo el mundo hacia ahí ahora meterlo en el señor químicos, físicos, ingenieros que van a decir que enseguida vamos por eso otro caso otro caso sin lugar que voy a contarlo porque es un amigo nuestro y alguno de los que está aquí lo conoce perfectamente de Euron que estaba en su foto este es un gran que voy a poner pero todavía no ha salido entonces trabajaba en Philips y este señor ha hecho los instrumentos fundamentales en vista de líquidos el más importante en mi opinión es el de los fotopolímeros es decir polímeros que se fotopolimizan in situ en el dispositivo que vas a utilizar para dejar ese polímero ya en la estructura estable para su aplicación este señor tenía varios de otras publicaciones el segundo de Philips pero esto es lo que es impresionante tenía 150 patentes el primero de Philips y además en temas punteros y texturas en aplicación pues bien este señor hace 4 o 5 años no me acuerdo bien siendo vicepresidente de la Philips de investigación es decir que encima estaba trabajando pero era un alto cargo en la Philips ya con coche de la pesca y seguía trabajando y este señor le dijeron pues los que estén líquidos para la Philips se han acabado tú vas a trabajar en biomedicina y el de la magia así que cierra esto vende tus proyectos a quien quieras que lo pueda vender o cerralos porque Philips todo eso de salud y el de la magia lo va a hacer con el sol es decir que lo que nos lleva a que se va a hacer un estrés ético es cierto en este caso este señor al principio pues se hizo caso pues al poco tiempo ya como digo un montón de fuertes he ido a la Universidad de la Magia y se ha trabajado en un estrés líquido porque claro fijaos lo que es esto para un señor que venía con un estrés líquido como uno de los sabios del tema ¿no? la Comisión Internacional se invitaba y todo y pronto le dice a la compañía que se te acaba esto solo a trabajar con un chaval te vas a la Universidad de Alberta aprendes lo que sé y vienes a que trabaja son duras las empresas ¿no? es un mes y en los polímeros ¿qué pasa? en los polímeros del año 90 estos eran los polímeros que están líquidos están en la pirámide en la ingeniería y esto no es como hoy lo que se llama en la producción en grandes cantidades polietileno polietileno y otras cosas y la previsión era que en el año 2010 es decir, en el año pasado pues los polímeros del líquido estarían pues mucho más ya que los polímeros del geniería serían vamos la pirámide pero ya mucho más amplia y serían importantísimos sin embargo el año pasado estos polímeros del año 90 estarían igual no harían mejor nada ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado para que esto esté igual? pues primero son caros los polímeros del año 10 son muy caros y el precio es fundamental para las aplicaciones entonces si hay otros polímeros que pueden hacer lo mismo un poquito peor pero más baratos pues ya tenemos ahí un primer problema son caros segundo nuevas tecnologías de procesos que han aparecido donde por ejemplo el polietileno que es un commodity pero obtenido por bultrusión que tiene unas propiedades mecánicas fantásticas y de mucho más barato que el Kevlar o el polipropileno de altas prestaciones lo mismo exactamente esto también me gusta contarlo porque es una cosa que empieza para los estudiantes y esto alguno de aquí conoce a los implicados perfectamente en la Universidad de Tecnológica de Eindhoven en la TUE allí es facilísimo hacer un spin-off a partir de esa de hecho te dice tú tienes la tesis doctoral piensa tú tienes la tesis doctoral y trabajas haciendo qué se puede aplicar y qué puede sacar de él claro para una empresa y tiene todo el apoyo del mundo para hacer eso hay un programa de spin-off que es fantástico en ese sentido y todo el mundo que está pensando qué puedo hacer yo con esto que estoy investigando para que tenga aplicación todo el mundo lo piensa y si puedes ser no paciente mejor me da publicación siempre te dicen este tipo de cosas entonces hubo una tesis que se basaba en nuevas tecnologías de tejidos aplicadas al polipropileno y parece que yo tenía era prometido entonces se hizo la spin-off el chaval este que hizo la tesis pues tuvo otro que no ha visto la tesis pero no ha visto como nada más pero le dijo oye voy a ir a trabajar también en tu empresa o no se ha sido optimista hacer un material deportivo no funcionó pasar una gas por desmarcaciones en lugar de hacerlo con fibra de vidrio hacerlo con este tipo de tejidos basado en polipropileno tampoco funcionó pero tras la gas el teléctrico es activo le pareció y funcionó muy bien que sucedió que el chaval que había inquieto que había hecho la tesis en esta fase se fue y se quedó el torpeo teóricamente entonces esta empresa se ha vendido ahora a una compañía india y lo que dice la gente dice y el chaval que se quedó ahora es rico entonces no era tanto doctor como parecido creo que esta cuestión es algo importante bueno si tenemos un montón de polímeros que puedes utilizar para qué trabajan los polímeros y de nuevo en este campo tenemos lo mismo mer produce los cristalíquidos en Corea del sur Asia consume más de la mitad de la producción de cristalíquidos poliméricos Japón incrementa la capacidad de producción en cristalíquidos polímeros en el vectro hace una planta de 8.000 toneladas año de nuevo nos vamos hacia el país y además aquí hay una frase que fue lapidaria el profesor de Nostra también de de la Universidad de Indómen en un mitin en Moscú en el 2005 en el de polímeros dijo una frase delante de la cárcel que hace en China que hay impresionante dijo los chinos por eso se entiende el propio red como el red to copy donde no tenemos nada de hacer el propio red misterio porque no podemos competir con nuestra gente y lo dijo la telegación china pero que es verdad entonces que sucede aquí la investigación sin desgratización avances van la información llega a Japón Corea Sur Taiwán China y nos vuelven los productos manufacturados a nosotros esto es lo que me he dicho actual del mercado de cristalíquido entonces necesitamos pues esto pues en un primer periodo donde un material empieza a tener una innovación un periodo de crecimiento cristalíquido está en esta fase de madurez llegando ya a la fase casi casi de inclinación dentro de ellos de los otros 12 años pues en la parte de cristalíquido desaparezcan del mercado y hay otras cosas que sean más interesantes entonces estamos en esta fase que hacemos nosotros trabajando en este campo ¿qué podemos hacer aquí nosotros? pues lo tenemos mal pues igual llega el momento de pasar de on a off y cerrar el campo y marcharnos una oportunidad pero bueno siempre quedan el periodo y ya que sabemos de esto vamos a poder trabajar en esto y otras cosas a ver qué podemos hacer a partir del año 2006 empiezan a aparecer una serie de cristalíquidos completamente nueva por ejemplo Ikeda en Japón empieza a hacer un review sobre fotoactuadores es decir fotoactuadores compuestos de cristal líquido que interaccionan con la luz y que tienen propiedades mecanicas para aplicaciones el grupo de Zaragoza fundamentalmente los cristalúridos a polímeros pues están trabajando o han trabajado en el almacenamiento de la gráfica de la información ¿no? durante varios años han tenido bastantes trabajos en este caso el año 2007 lo pongo porque es justamente un invento español de la Universidad de los Terceros un grupo que está allí que trabaja en la Universidad de los Terceros diseñó una gafas para sordos que uno de los inventos en el año 2007 en la revista Time porque simplemente lo que hace es que el señor sordo no escucha lo que habla pero la presentación de este señor tiene escrito tiene una serie de claves que va leyendo el señor aquí mientras se lo trabaja para presentar todo lo posible bueno y aparecía un revista en el año 2007 y en el 2008 donde dicen que los cristales líquidos solamente son materiales electrónicos para rotular simetría y equitabilidad de los cristales líquidos materiales magnéticos para fotónica como sensores para aplicaciones de separación como elastómeros para nanopartículas y con nanopartículas a nanostructuras es decir que empiezan a aparecer cosas nuevas en cristales líquidos pero con una filosofía completamente diferente el cristal líquido ahora ya ya no va a ser el protagonista digamos directo ¿no? aparece en más revios en el año 2008 por ejemplo también donde transmisión y definición de información impropiada en cristales líquidos no estructurados es decir que empieza a hacer muchas cosas nuevas y entonces ha dejado eso el objetivo final de un proyecto para cometerse en una herramienta de trabajo muy versátil y muy novedosa donde puedes procesar alinear ordenar orientar otros materiales donde puedes diseñar nuevas moléculas para aplicaciones como como hemos visto nuevos tipos de materiales nuevos tipos de caracterización aparecen nuevas fases nuevos fenómenos nuevas aplicaciones es decir que hay resurgimiento a partir del año 2005 2006 de este campo pero ya aplicaciones completamente diferentes a las que hemos visto hasta ahora y lo que voy a contar ahora son de forma rápida algunos de los ejemplos que os estamos viendo en nuestro departamento en el grupo CLIP en este campo con cosas que algunas entendemos otras no pero que son francamente interesantes y muy novedosas lo primero que voy a contar va a ser la inducción de equilibridad mediante luz ¿no? el cristal líquido es que se apilan en columnas este tema lo dirige la doctora Teresa Sierra y nos basamos básicamente buscamos unas estructuras que se pudiesen apilar en columnas y que tuviesen una similitud estructural con las hílices de un barco ¿no? si te traeréis en un barco vamos a ver una molécula que se adecue o que tenga esta estructura similar a la del barco bueno con este complejo que tenemos aquí donde es un complejo con un barco molecular de cuatro moléculas se logra tener una estructura parecida a la delice de barco que tenemos aquí ¿qué queremos? primero que se nos apilen en columnas pero que todas esas columnas van a ser como hílices de barco apiladas por una encima de otra ¿pero qué más queremos además? pues queremos que la hílicia sea supuesta en un sentido o en otro puede decir que la actividad de la hílicia puede ser en la dirección o puede ser en otra en función de cómo esté este tejido como esté diseñada estas álabes de la hílicia puede ser en una hílicia que gire en un sentido o que cuando gire genere digamos la turbulencia en sentido contrario bueno pues para conseguir esto ¿cómo decidimos jugar al principio? vamos a jugar con una cosa que conocemos bien los químicos que son los isómeros ópticos ¿no? hay compuestos que son y son los ópticos y siempre ponemos el ejemplo de la mano una mano es una imagen especular de la otra tú no las puedes introsponer pero sí que son imágenes especulares una de la otra ¿no? entonces como es como es esta mano en un espejo que es esto es una imagen especular tiene las mismas propiedades físicas punto de fusión tiene el mismo punto de de fusión o de evolución que ese tipo de ideas son idénticas en todos los casos propiedades físicas a excepción de que estos compuestos en discusión uno desvía el polarizado a la derecha el destrógio y el otro es el evógeno en función de los instituciones físicas el ejemplo más sencillo es un carbono que tenga otros distintos diferentes como estos que tenéis aquí estos son este compuesto y estos son imágenes especulares uno de otro uno desvía la luz a la derecha da igual cual y otro y otro a la izquierda y los químicos para lograr saber que hay cuál es configuración tiene uno u otro como les enseñan en la nomenclatura donde uno de ellos decimos que hablamos de configuración S y otro hablamos de configuración R en función de los instituciones que tenga y de cómo estén como estén en el vídeo o el carbón este que tenga esto tiene importancia pues sí la vida es quiral por ejemplo todos los aminoácidos naturales que tenemos en nuestro organismo que son nuestras proteínas desvían la luz a la izquierda todos no hay ninguno que desvía la derecha ninguna aminoácidos natural es decir que son los quidales tenemos esa persona la hélice del ADN es una hélice que está citada a derechas es así punto que la vida es quiral y los medicamentos que todas muchas veces interaccionan con las proteínas que son quidales ¿y qué sucede? pues mira el ejemplo más serenante que tenemos en este caso la taridomida este comporte tiene dosis al menos ópticos indistinguibles en cuanto a punto de fusión en cuanto a propiedad de este tipo pero en cuanto a desviación de la luz a la derecha a la izquierda pues sí uno desvió a la derecha a la izquierda uno de ellos es un medicamento y el otro genera unas deformaciones tratogénicas es decir tremendas los tomaron embarazadas y el caso de la taridomida fue muy famoso porque aparecieron en el periodo de niños pues con semplazos con piernas deformadas y todas estas cosas porque no habían separado los otros pero los otros eran temeros y uno interacciona de una manera determinada con la proteína y el otro de otra manera distinta uno es un medicamento que se emplea con una serie de aplicaciones y el otro pues genera una serie de problemas tremendos es decir que esto tiene importancia pero esto lo químicos más o menos ya lo conocemos bien y ahora esto simplemente lo creéis nosotros podemos ver esa finalidad a nivel de la supramolecular cuando hay muchas moléculas pues pero entran tiene esa manera y la supramolecular si tenemos una hélice girada en un sentido nos da esta señal y si tenemos la hélice girada en el sentido contrario nos da la señal inversa ¿de acuerdo? entonces con esta técnica podemos ver si tenemos esta finalidad supramolecular y si tenemos pues un giro en un sentido o otro giro en otro podemos distinguirlo de esta manera bueno pues con esto que he contado ya nosotros elegimos bueno pues ahora como nosotros tenemos una línea diciendo un sentido y otra línea diciendo otro pues muy fácil en esta posición introducimos grupos cadenas terminales grupos que sean uno R y otro S o sea R o S entonces si introducimos el grupo R tendríamos una hélice en un sentido y el grupo S una hélice en otro sentido uno genera una hélice en una dirección y otra en la otra dirección opuesta efectivamente tú tienes estos compuestos y en el líquido S no hay no hay nada las moléculas no están apiladas una encima de la otra pero ahora cuando llega a sacar la fase de cristal líquido se apilan y lo que tenemos es que efectivamente se genera una hélice en una determinada dirección y además esa hélice esto durará unos segundos no durará mucho tiempo al día siguiente así que la hélice perfectamente está utilizada si ahora tenemos la hélice pues que hemos introducido los grupos terminales de un determinado isomero óptico pues introducimos el otro generamos la hélice en sentido contrario pues ya nos ha funcionado pero esto en los químicos no es para hacer pues normal ya lo conocíamos pero planteamos una cosa más interesante y porque en lugar de utilizar lo que conocemos todos siempre que es las moléculas quirales con su antihomero R antihomero S o sea con una forma o con otra lo utilizamos un agente externo diferente por ejemplo luz circularmente polarizada como un agente equilado porque no utilizamos un agente físico externo ¿no? entonces nos basamos en los pacientes que ya por lo generalmente en esta molécula que tiene la propiedad interaccional con la luz tiene ese estéisomero de pronto 21 rayas con una luz de un agente 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 y con otra luz orientando o irradiando a otro agente diferente lo transformamos en el agente este tipo de compuestos se interacciona con la luz bueno vamos a ver si usando una luz simplemente polarizada y teniendo estos compuestos logramos esa ordenación que hemos dicho anteriormente nosotros desde un sentido o en otro pues la misma estructura que habéis hecho simplemente que ahora hemos introducido estos grupos que interaccionan con la luz efectivamente lo primero que vimos es que si se apilaban y daban estructuras colunares se apilan una encima de otra y introducimos tres grupos de caras terminales una que no tiene ninguna quiralidad y dos que eran los quirales opuestas a la que pasa la que más nos interesaba era esta a ver si este compuesto que no tiene ninguna quiralidad podemos generar una luz en un sentido o en otro bueno pues la muestra efectivamente esa columna cuando no la irradias pues no presenta ninguna quiralidad no presenta ninguna ilicidad ahí pero cuando el radio con luz 30 minutos con luz simplemente polarizada izquierdas me genera una hélice en un sentido esta es la característica de la luz con la que estamos irradiando si caliento borro ese efecto y de nuevo ya no hay esa exalmación en un sentido y si vuelvo a irradiar ahora con luz circularmente polarizada a derechas genero la hélice contraria es decir que con luz puedo hacer que esas moléculas se me orienten y den una hélice en un sentido o en otro sentido lo mismo aquí se repite el estudio que había visto antes con los compuestos que tenían grupos terminales que si presentaban quiralidad y efectivamente por ejemplo el R nos daba esta señal y con el S nos daba el señal contrario pero ahora vamos a jugar con los dos con la molécula que nos hemos puesto ese grupo quiral y con la luz bueno fijaos esta es la que leía a la molécula original porque en este caso si que forma el ítel porque tienen grupos de millones quirales irradiamos con luz simplemente polarizada a izquierdas fijaos como incrementamos la densidad del compuesto ahora irradiamos 30 minutos con luz simplemente polarizada a derechas volvemos al estado inicial no es exactamente igual porque nunca puedes controlar exactamente la misma radiación que tienes en un sentido como el otro pero veis que vuelve al estado inicial prácticamente irradio con luz igualmente a izquierdas a derechas invierto la densidad es decir que el trino de ahí se contraria a la anterioridad y si lo quiero borrar pues al 90 grados y borro esto es un buen inicial es decir que logramos en este caso controlar la actividad molecular con luz circularmente polarizada entonces este efecto supera la introducción por la actividad molecular tenemos nuevas aplicaciones bueno pues en este caso tendremos que si en un punto en ese almacenamiento holográfico por ejemplo que decíamos ahí si en un punto determinado si una radia escolar un ciclo metropolitza derechas dejas una dice en un sentido si una radia escolar no es polarizada izquierda una dice en sentido contrario y si no hay radia escolar en ninguno de los dos o lo borras no tienes el dice ahí es decir tenemos un punto que vamos a almacenar tres números diferentes no es un bide sí o no sino que tenemos sí nada no es decir tenemos bueno pues a lo mejor el buen pasear en cosas de ese tipo esto es un fenómeno totalmente nuevo que trabaja muy poca gente hasta el momento y que desde luego puede ser muy interesante más cosas de este tipo fijaos hay unas moléculas que llamamos tipo banana que son muy interesantes entre ellas la propiedad que tienen más que nada es que forman agrupaciones muy compactas entonces esta forma de este tipo se aspiran una al lado de la otra y se forman agrupaciones muy compactas y muy ordenadas entonces les dan las propiedades muy curiosas que son moléculas alquinales y sin embargo a nivel macroscúbico presentan alquinalidad porque se ordenan una determinada elección pasan a ser cosas muy curiosas con ellas y en este campo estamos trabajando pero ahora fijaos que sucede si esta molécula la juntamos con otra como el tetratio fluvaleno unas estructuras que se basen básicamente porque son grupos de adores muy buenos de electrones para la creación de óptica no lineal son una estructura muy clasida para electrónica molecular son sistemas activos para sistemas OPEC organificio de efectos transistores y una mayoría de especificaciones tremendas vamos a juntarlas a ver qué pasa en este caso entonces hacemos estas moléculas y se empaquetan de esta manera entonces obligaremos a estas moléculas a estar todas en una determinada posición porque estas estas moléculas se empaquetan de esa manera efectivamente pues hicimos una molécula banana que tenemos esta molécula base tiene esas propiedades que es una fase característica muy interesante con las aplicaciones hicimos la banana que se le unió al grupo este del TTF que es el TTIO flumadeno y vemos también presentes a esa fase cuando estudiamos precisos de los redos se comportan estas moléculas como se comportaría esta molécula no tiene muchos redos esta sí se comporta como si fuese un composto pero empezamos a las propiedades primero esta molécula vitrifica es decir que tú las ordenas enfrías y se quedan como un vidrio ordenado en esa posibilidad tiene aplicaciones para aplicar la lineal y no aparece espontánea con 300 nanólogos por 500 metros cuadrados es decir que responde al campo eléctrico podemos cambiar la dirección de esa molécula con el campo eléctrico y lo más una propiedad tiene más propiedades muy curiosas pero esta es una de las más interesantes hay un efecto de fotoconflexibilidad es decir si tiene su composto sin iluminar esta es la resistencia del compuesto en esta fase vitrificada que tiene esta resistencia disminuye cuando llegamos a la fase cristal líquido y en el isotropo tiene esta resistencia pero si iluminamos la muestra la resistencia cae es decir conduce mejor cuando estamos iluminándolo que cuando no ilumina es decir un material que si iluminas conduce una materia y si no iluminas conduce otra por lo tanto tenemos el material cuando no vamos a darme vueltas a que se puede ver este fenómeno no le hemos encontrado la función lo publicamos porque no sabía bueno y le dijimos es muy interesante es muy interesante pero todavía nos encontramos la explicación de por qué cuando tú iluminas ese material conduce mejor que cuando lo iluminas bueno y con la aplicación inóptica no lineal las propiedades son tan buenas o mejores que el mejor cristal líquido se lo tiene hasta la fecha para la aplicación inóptica no lineal es decir tenemos ahí unas aplicaciones en este campo que tenemos y ya el último ejemplo es este material del trímero fijaos son materiales que como siempre intentan simular esto que tenéis aquí esto es una planta viene aquí el tronco se divide en varios y cada uno se divide en otros vamos a seguir se divide en otros varios y este se divide en varios es decir son estructuras que se van ramificando y dan estructuras tipo globular esto está en la naturaleza ¿lo podemos imitar los químicos? pues sí pero esa estructura empezamos a crecer y podemos imitar esa estructura que tenemos aquí y al final si os fijáis aquí tiene el fruto ¿no? ahora con nosotros también que conectamos aquí la molécula cristal líquido y tenemos lo mismo son moléculas que se comportan como cristal líquido porque esta molécula tiende a ser un globo pero cuando colocan cristal líquido tiende a alinearse todos con ellos y modifica la estructura pues bueno estos son los propósitos de los químicos pero luego decimos todavía complicarlos más también simplificarlos más vamos a coger la estructura esta central el del primero este y vamos a hacer uniones de tipo iónico con ácidos ácidos grasos ácidos naturales lineales hacemos una síntesis muy sencilla lo ponemos en disolvente cinco minutos con dos sonidos sin una forma este complejo iónico donde esto sería pues todo el dentrímero central que tiene un montón de unidades y ahí tendríamos estos ácidos una con cara positiva y una con cara negativa unidos y se ordenan dando este cilindro que tenéis aquí porque estas moléculas tienen que estar paralelos con lo cual obligan a que todo se ponga de esta manera y esta molécula que en principio era un globo ahora es un cilindro y si lo cogemos el medio mismo agroscópico que tenemos bueno perfecto estas moléculas que se necesitan líquido y se orientan muy bien simplemente por simplemente el frotamiento y una dirección paralelada de los polarizadores logramos que se orientan por una dirección siendo los corredores pulsados y no pasa luz porque la misma vez bien tanto la única que se orientan en una determinada dirección si de hecho giramos el polarizador 45 grados veis que ya pasa luz quiere decir que las moléculas están perfectamente rectas es una molécula que orientamos con muchísima facilidad y entonces esta estructura que tenemos ahí fijaos que aquí habría un cilindro otro pegado al lado es el estudio macroscópico ¿qué tenemos? tenemos una capa de las cadenas alifáticas terminales una capa de los iones que están en el centro es el trímero otra capa iónica y otra capa alifática ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos una realización en capas donde tenemos capas conductoras que son los iones y capas islaces que son estos que tenemos aquí entonces podemos utilizarlo como materiales conductores iónicos aquí tenéis por ejemplo podemos tener este material entre dos vidrios y lo orientamos lo orientamos por métodos como habéis visto simplemente frotando en una determinada dirección si lo orientamos de esta manera los canales estos son los canales conductores y estas serían las partes digamos aislantes entonces si aquí tenemos el estudo aquí tenemos el estudo la conducción aquí será muy buena si no lo orientamos la conducción se va a pegar vamos a estudiar efectivamente veis el material orientado que es este que tiene el cuadrado negro su conductividad en el otro pues igual en el otro porque no hay orden pero aquí donde tenemos el orden el material que está orientado conduce mejor que el no orientado este conduce mejor que este otro en la fase fijaos que en la fase esta fase que está líquido vemos como conduce mejor el orientado y el no orientado y cuando cristaliza como cristaliza en la fase está ordenada pues también conduce mejor el cristal que está orientado el cristal que no está orientado que viene de la parte en oriental entonces ¿qué aplicaciones puede haber aquí? de hecho cuando esto se dopa ahora se puede dopar con alguna sal de litio pues para baterías plásticas de litio se están ya probando en un grupo de Japón o un grupo de Takashikato está probando en este tipo de aplicaciones es decir que empiezan a aparecer unos nuevos posibilidades en este campo que son muy muy interesantes pero además este mismo material vamos a meterlo en agua a ver qué pasa entonces hemos visto que hay una parte que era conductora y una parte que era aislante la parte conductora es hidrófila se disuelve en agua la parte no conductora es hidrófuga o diálogo entonces vamos a ver si ponemos agua ¿qué hacemos? pues con estas técnicas que nos van a permitir a ver qué aparece cuando nosotros lo metemos en agua bueno pues si lo metemos en agua obtenemos verdaderamente nanomicosferas del tipo entonces son nanosferas o microsferas de unos 100 a 500 nanotrilómetro también es independiente de la generación del mismo de tubulas y todas estructuras de ese tipo aquí se ve la separación de las ramelas donde hay una parte la negra que es la parte hidrófuga y otra que es la parte hidrófila y en esta estructura sí en estas nanosferas pero es que entonces ¿qué capacidad tienen? pues aquí tú puedes meter en estas nanosferas pues utilizas como transportadores de materiales hidrofílicos e hidrofóbicos este material hidrofílico se meterá en la fase de la parte de la conductora y si es hidrofóbico se meterá en la parte de las cadenas en la delante entonces aquí por ejemplo si estás trabajando con un material que está este disolvente este producto está en agua y aquí las nanosferas en disolvente orgánico todas las agitas y este compuesto coloreado se mete en la parte digamos hidrofila y lo puedes pasar a la fase orgánica con estas nanosferas que muestra el producto de sudo a esta otra fase sencillamente porque lo puedes utilizar ¿qué propiedad sería también? pues es rastarle al pH y en el pH ácido empieza a romperse entonces ¿qué prueba estamos haciendo ahora? pues utilizar como transportadores de fármacos de información controlada de fármacos si tú lo crees que un fármaco es un agente anticanceroso resulta que el pH de las células cancerosas es más ácido que el pH de las células normales si tú controlas que justamente ese pH se rompa esa nanosfera ¿qué sucede? tú te tomas ese medicamento y va por la sangre ¿no? mientras está por las células normales no pasa nada y solamente se libera ahora cuando lleguen las células cancerosas que tienen un pH más ácido que las células normales entonces allí en ese momento vibra el fármaco ¿qué conseguimos con eso? pues que la molécula vaya al órgano diana solo resulte allí con mucha menos cantidad de medicamento cualquier medicamento indicadoroso sabéis que es malo para las células buenas también si se sueltas solamente en la zona donde tienes el problema pues puedes tener un avance muy importante con mucha menos dosis puede ser igual de efectivo que una dosis las aplicaciones están trabajando en este campo también es decir que se ha abierto un mundo de posibilidades nuevas en los últimos años que nos permite seguir trabajando en este campo pero con una visión ya completamente de hecho la evolución es que las moléculas de cristal líquido las moléculas de cristal líquido aparecen en los últimos años como una herramienta muy poderosa para tener nuevos materiales y nuevas aplicaciones habiendo nuevas perspectivas en un campo de investigación y de hecho como esto lo había acompañado en varios sitios la Wiley acaba de hace unos meses me propuso escribir un libro hablando de las posibilidades nuevas que tienen que estar en líquidos como un tema nuevo como un tema de ese tipo y ahora estamos un poco desarrollando lo que sería el índice de ese libro a ver que podemos contar en este campo pero es un tema que tiene interés porque lo digo que sigue mucha gente bueno este es el grupo nuestro donde tenemos aquí físicos y químicos mezclados la foto se hace hace un mes por la gente que estamos aquí son líquidos la gente que estamos aquí y bueno como os he dicho tenemos colaboraciones con muchísima gente he puesto las que son estables más a lo largo del tiempo como sirve el grupo de universidad el departamento físicamente condensado del país vasco trabajamos con ellos en proyectos comunes desde hace muchísimo tiempo este es un grupo de materiales de Barcelona que hemos trabajado sobre todo las cosas de finalidad lo que se necesita el profesor Murel de la Universidad de Tecnología de Indómen antes de Philips Philips finalmente está con el señor Jarlou que trabaja ahí o el instituto de de física y química de materiales de Estranburgo con estos que también colaboramos y la financiación pues tenemos proyectos europeos tenemos proyectos de operaciones internacionales y proyectos de gobierno de gobierno dragones es decir un poco esto es lo que estamos sabiendo en este campo y con esto de los que de hecho termino un poco lo que es que lo que ha hablado hoy es que me extrae quizás ha sido una charla muy interesante creo que hemos aprendido habíamos oído hablar de los cristales líquidos pero como bien decías más allá de de eso no conocía tener una aplicación entonces tenemos unos unos minutos para que hagáis las preguntas o comentarios que consideréis oportuno las estructuras últimas que se especifican con el ejemplo las podías utilizar para recoger descontaminación sería una aplicación posible si son capaces de absorber las partículas que entonces la parte hidrófila por ejemplo o la parte eso por ejemplo la parte de un hidrocarburo podría exactamente recogerlo ¿no? así de utilizarse para perfectamente utilizar para absorber contaminantes que sean hidrófilos hidrófobos y que tengan incluso de expresión o cosas de ese tipo lo que pasa nosotros nos ha parecido más interesante y estamos dirigiendo un poco la investigación hacia aplicaciones en biomedicina más que nada porque estamos de ahí está ahora digamos el interés y vamos y también que lo que va a hacer esa parte ahora es brutal con lo cual si queremos un trabajo en este campo y queremos tener atención pues entre las muchas cosas que hemos elegido hemos elegido las aplicaciones biomédicas porque parece ser los que ya primero son muy interesantes y además tienen más interés en el mundo actual ¿no? La pregunta es ¿cuál es el coste de estos productos? ¿Saben caros? Bueno uno de los problemas de los estadísticos es el coste si lo quieres utilizar en cuestiones masivas o más masivas De momento por ejemplo pues enlace con lo que has preguntado anteriormente es decir si es una aplicación que es para eliminar que es algo muy importante de eliminar para producir utilidades no tienen curso son muy caros sin embargo si es para una aplicación por ejemplo para el cáncer aunque sea muy caro te da igual vuestra financiera para los usos industriales tipo el cristal líquido que está en los displays ahora ya hay mezclas que te venden mer que te venden los japoneses a un precio relativamente muy barato pero para aplicaciones de este tipo son todavía muy caras con lo cual tienes que ir a cosas donde lo añadido sea altísimo porque para la aplicación industrial lo primero son muy caros yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle porque justo me han sacado de los brazos de Morfeo en el momento que se ha dirigido a mí y eso no hubiera podido terminar la conferencia muchas veces pero no obstante me parece un tema interesantísimo te veía feliz todo el día en relación con este tema me preocupa que esas cifras que hemos visto de producción de compañías como Sony o Samsung como en fin hay bastantes Fuji en concreto por ejemplo esas 8000 cintas que posibilidades tenemos de reciclar ese material esa sería la primera pregunta y reciclar ese material bajar el costo etcétera volverlo a la reutilización la RRD etcétera y la segunda es en relación con los biofilms de raíz absolutamente biológica y natural que combinaciones se pueden hacer de forma que podamos obtener algún producto que sea por ejemplo autodiagnósticos y cosas de este tipo una pantalla que nos pueda dar incorporando una función y tal que nos pueda dar pues algunos niveles de infección etcétera igual que ahora hay docenas de test de farmacia nos podemos saber el colesterol esa posibilidad de tener pues unos elementos diagnósticos fuera del corto de la medicina convencional o de la medicina normalizada en la primera es el material que he escrito precisamente el de la inpectra ese material se puede decir perfectamente porque tiene una ventaja respecto a este tipo de polímeros convencionales en general polímeros convencionales no es un único compuesto son blends llevan aditivos llevan plastificantes llevan de todo estos materiales en principio son mucho más puros con lo cual el reciclado sería mucho más fácil lo que sucede es que no puedes comparar el torrelaje de utilización del Vectra por ejemplo con el polistileno con el polistileno con el polistileno un investigador del Instituto de Nueva Ciencia y nosotros cuando estamos trabajando un poco en este campo nos pidió que hiciésemos un capítulo sobre el diagnóstico este material se ha aplicado el endrímero sobre todo por ejemplo ha aplicado al diagnóstico y sí que hay muchas cosas tanto en polímeros como en endrímeros lo que pasa es que en este caso se está jugando también que ese endrímero se une al anticuerpo y ese anticuerpo responde ante el otro compuesto ante digamos una proteína por ejemplo que te genera una enfermedad entonces como el endrímero es tan amplio puedes poner en una parte el anticuerpo y en otra parte puedes poner un sensor que responda a la luz o lo que sea entonces si ese anticuerpo interacciona con la proteína esa de la enfermedad automáticamente alteras la emisión o las propiedades de la otra parte cuando van son sensores bastante sensibles y que se esté trabajando mucho en eso y empieza a haber alguna aplicación pero todavía digamos hay mucha más investigación de aplicaciones concretas y de hecho imagino que son unas pocas llegadas al mercado pero ya se está trabajando en ese campo se está trabajando y bastante en ese campo y en lo poco que he revisado hasta ahora porque empezó hace poco haciendo la revisión ya se ve que bastante bastante trabajo y además muy sensibles son las habilidades altísimas más cosas yo tengo una curiosidad también lo último que has explicado digamos el aporte este controlado de fármacos que ahora hay distintas posibilidades que se están estudiando no sé pero el grupo de Jesús hace unas cosas y el recado ahí me va a aparecer una cosa muy interesante porque he visto que hay digamos la variable que hace que funcione o no sería el pH ¿hay esas variaciones que has dicho de pH entre células cancerosas o no son suficientemente diferenciadas como para que? nosotros el pH que utilizamos es un pH bastante más bajo que entre las células cancerosas tenemos que modificar el sistema para que sea más sensible pero hay diferencias de pH entre los células cancerosos y los y los órganos sanos de unos hasta dos puede ser 7,6 en el sano o casi algo casi un poquito másico y el otro puede estar en 5 o 5 y pico es decir que hay una diferencia que nosotros todavía no hemos solucionado porque parece que eso es mucho eso es dos pero que sí que se puede hacer porque es suficientemente sensible como para diferenciar las células sanas de las otras de las células cancerosas y luego cuando hablan digamos de la parte médica de estas cosas siempre dicen que para que cualquier cosa de esas digamos se comercialice tienen que pasar un montón de pruebas y cosas de esas esto en principio el efecto secundario no habéis mirado si podría tener algún problema aquí hay un problema grave hace poco hubo un congreso en Granada que hicieron dos personas de nuestro grupo aplicaciones médicas de este tipo de materiales para crecimiento de tejidos para la desmontrolada de drogas para transsección génica es decir introducida en un tipo de interstitulios posables y el miedo que tenemos los químicos comparado con los médicos es nada los médicos hacen cosas y luego dicen bueno ya veremos si funcionan a ver si esto realmente no o sea vinieron a esto de que esto estamos haciendo y esto la pregunta que tú te has hecho la lo que nos hacemos todos nosotros los médicos que eran a ver el día y los hacen cosas y luego vamos a ver si funcionan los problemas a posteriori pero primero van de cabeza y que funciona ahora vamos a ver construyendo un momento entonces en este campo además todavía no hay una situación establecida en los nanomateriales con lo cual se están colando muchas cosas por ahí que dentro de un tiempo será muy difícil que se cuelden porque están empezando a poner pegas a nivel comunitario que van a complicar el trabajo de hecho pasa siempre con Europa ahora nos estamos pasando al otro lado y te puedo decir que de primera mano que las restricciones europeas ahora no partículas van a ser tremendas con lo cual el campo va a quedar libre para los americanos para los japoneses de todo el mundo porque las restricciones van a ser los pasos siempre de lado lado en fin pero es un tema que es importante hay que controlar qué pasa acá en el principio las nanopartículas que tenemos tanto miedo y que la gente dice que son tan peligrosas estamos consumiendo nanopartículas todos los días cuando tomáis café tomamos café en la máquina estamos consumiendo las artículas tranquilamente desde hace años todavía estamos todos por aquí una cosa más pues nada pues agradecerte toda la presentación y que realmente ha estado muy bien muchas gracias ahora si veis esto en el mercado no lo compréis cosméticos que son todos cristales líquidos cristales líquidos para día para la noche y tal publicidad pura no tiene nada que ver con cristales ahí no sabemos responsables además en internet tú pones cristales líquidos cosméticas para el pelo para la cara para el sur pero eso es falso y lo dejo y que llevan no se sabe pues son fosfolípidos que se ordenan porque se ordenan toda la vida y dice todas nuestras mi células son fosfolípidos que lo ponen ahí y dice y esto es cristales líquidos y lo van a curar en el caso muy bien